Noticias de Inmigración de la Semana En un país como Canadá, donde la inmigración es un tema de interés nacional, las noticias sobre el tema son de primer orden. Por eso, en este espacio de CI Canadá traemos un análisis de las más importantes para usted. Estos son los titulares. Según un estudio de Conference Board of Canada, el dominio de los dos idiomas oficiales de Canadá es una ventaja considerable en el mercado laboral. Los líderes empresariales canadienses, preocupados por el envejecimiento demográfico de Canadá, convocan a los partidos políticos a no abusar del tema migratorio en las próximas elecciones federales. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec con casi 23 años de experiencia, está con nosotros para analizar para usted relevante información. Buen día Jesús y bienvenido. Hola, buenos días Wendy, ¿cómo estás? Gusto de saludarte nuevamente. Y bueno, la primera noticia que tú nos hablas sobre la situación de bilingüismo, efectivamente, varias de las personas que a veces yo contacto, me dicen, señor Hernández, pero bueno, yo hablo en inglés desde pequeño y ahorita, pues, si en algún programa yo tengo que aprender el francés, realmente, pues, el que se utiliza en todos lados es el inglés, el francés, ¿para qué lo voy a necesitar? Y bien, los estudios son muy claros y transparentes en el sentido de decir que en Canadá las personas que son bilingües representan una quinta parte de todos los trabajadores. Y veamos todos los beneficios que da la cuestión de ser bilingüe aquí en Canadá. En primer lugar, la educación, alguien que tiene y que es una educación bilingüe, es mejores salarios. Está clarísimo que el estudio que se presentó es, como decimos, evidente que el impacto económico es muy significativo. Ahora, las personas que son bilingües, que hablan el inglés y el francés, también tienen ingresos más altos y están más activos en el mercado laboral. También en el área financiera y de seguros crean mayor riqueza en ese sector. Su contribución representa al 10% del PIB de todo Canadá. No es solamente en Quebec, sino fuera de Quebec. No estamos hablando que esta provincia tiene el lenguaje oficial del francés. Y también la organización habla que sobre la cuestión de los bilingües tienden a estudiar más, lo que significa tienden a tener mejores diplomas y títulos, lo que significa que son más remunerados. En este caso, recordemos que en Canadá, mismo si es oficialmente bilingüe, no todas las provincias lo son. La tasa de bilingüismo varía mucho dependiendo de una provincia a la otra y que en esto, pues bueno, todos los que son bilingües, si lo he visto en la práctica en algunas provincias como Manitoba, pues las personas que son bilingües casi hay trabajo al 100%, y los que no lo son, pues hay una tasa de desempleo. Muy bien, así es que, pues les dimos una opinión sobre la situación de ser bilingüe es muy rentable aquí en Canadá, mismo si no está usted dentro de la provincia de Quebec. Y bueno, en nuestra segunda nota, Jesús, empiezan ya las declaraciones fuertes y constantes de cara a las próximas elecciones donde, por supuesto, el tema migratorio será de primer orden. La semana pasada fue tema en varios medios de las declaraciones de los líderes empresariales que convocan a no encender el debate sobre la inmigración antes de las elecciones federales de este otoño. Bien, el señor Goldie Heider, quien es el presidente y director ejecutivo del Consejo Empresarial de Canadá, fue muy contundente y fue el mensaje que esta situación de inmigración debe ser lo más posible un tema que no se discuta en las elecciones porque se puede polemizar una realidad que es un hecho. Es decir, que por ejemplo, mientras los objetivos de inmigración están cerca de 370 mil personas por año y van aumentando, el polemizar podría confundir a la población en la realidad. Estamos a 10 años de un verdadero punto de quiebre. Es decir, si no se traen, si no se invitan, si no se integran mayor número de inmigrantes, el Canadá en 10 años, no está acercando la línea, va a tener grandes problemas demográficos. Es decir, que a los ojos del señor Heider hay que ver que es paradójico, pero cada empresa que no está creciendo por falta de trabajadores se están perdiendo impuestos. Asimismo, que la economía se va atrasando, se va poniendo más lenta y que resaltó realmente que debe de haber un número mayor de inmigrantes. El señor Heider desearía y pensaría que la población rápidamente debe pasar a 37 millones de habitantes y lo ideal serían 100 millones de habitantes de aquí al 2100. Así es que la realidad migratoria, que en algunos me dicen, señor Hernández, pero es que el Canadá está lleno de inmigrantes. No creo que sea el momento de pensar que el Canadá va a cerrar sus fronteras. Lo que va a hacer es que va a tener que obviamente entrar en mayor capacidad y evitar que se polemice la situación, como por ejemplo pasó con el señor Legó, que está ahorita de primer ministro. Él habló mucho y para quedarme con el electorado dijo que va a cerrar el número de inmigrantes porque satisfacía la una inquietud de un sentimiento de que no están invadiendo y quitando los empleos, que no es la realidad, que ahorita se están quejando los empleados, los empleadores, de que no tienen mano de obra disponible y que hace en Quebec atrasar un poquito el desarrollo económico. Y entonces eso había que tener mucho cuidado en hablarlo porque una cosa es la realidad y que si usted está listo y que tiene los perfiles y tiene una buena información, pues tiene una buena oportunidad, digamos, de aquí hasta el 2100, como lo dice el señor Heider, ya que pues hay la posibilidad de que este país tiene que seguir creciendo a ritmos demográficos muy acelerados. Y bueno, pues muchas gracias Jesús. Seguramente el tema de la inmigración irá tomando más espacio en las declaraciones rumbo a las próximas elecciones en Canadá. Y por hoy eso es todo. Por favor, no olvide dar like a este video, suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho y activar las notificaciones para informarle cada vez que se genere un nuevo contenido. Le invitamos a ver también nuestros otros segmentos informativos como Visas Hoy, Profesionales Latinos en Acción y nuestra transmisión en vivo de CI Responde, donde estamos realizando el sorteo de una cita personalizada de estrategia jurídica con nuestros consultores reglamentados. Participe. Las reglas del sorteo y detalles los encontrará en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias!